Te exaltamos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, sanándonos, Señor, de la misma forma, Señor, así como sanaste a esa mujer, Señor, que tuvo tanta fe, Señor, que se adentró en la multitud, Padre, para tocar tu manto, Señor. Y si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, oh, si tan solo tocara el borde de su manto, oh, si tan solo, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, yo libre sería. Y ya lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Así es, Señor, si tan solo, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos, yo libre sería. Y ya lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. 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 Nombres sin igual. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, agrera. Gracias, porque tu nombre es nombre sobre todo nombre. Porque tu nombre nos trajo salvación y nos trajo sanidad. Gracias, amado Salvador de nuestra alma. bendecimos y exaltamos tu nombre señor en esta mañana te damos gracias señor porque tenemos la oportunidad señor de honrarte de adorarte de servirte señor de estar aquí señor unidos como una sola familia como un solo pueblo señor que busca agradarte que busca honrarte señor que busca perseverar en medio de las circunstancias gracias señor por este tu pueblo señor bendíceles señor guárdale y prosperale señor en el nombre de jesús amados hermanos buenos días el señor les bendiga en esta hermosa mañana doy gracias a dios por sus vidas por cada uno de los que están en esta hora conectados el señor bendiciéndoles bendiciendo sus familias bendecimos este ministerio precioso como es palabra de vida a todos nuestros hermanos que se conectan de las diferentes ciudades o países les bendecimos mis amados hermanos que la gracia y el favor del señor esté con cada uno de ustedes la palabra que el señor nos ha entregado en esta mañana lleva por título el mayor propósito y quiero invitarte en esta mañana a isaías capítulo 43 versículo 7 dice la palabra del señor todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice así que nosotros dice la palabra que fuimos hechura del señor fuimos somos creación del señor él nos formó y él nos hizo todos los que llevamos el nombre del señor estamos llamados a glorificar su y para glorificar su nombre tiene que ser manifiesto el carácter de cristo en nuestras vidas si nosotros como hijos de dios queremos glorificar al padre definitivamente un requerimiento esencial es llevar el carácter de cristo en nuestras vidas cuando nuestro señor jesucristo muere por nosotros nos salva con el propósito de traernos de tinieblas a su luz para llevar su imagen esa nueva imagen es la que muestra el adn del cielo esa nueva imagen es esa nueva naturaleza espiritual que el señor nos ha dado esa nueva naturaleza que nos permite honrar al padre y glorificar su nombre y como hijos de dios nosotros le debemos honra al señor en todo tiempo porque si nosotros no lo honramos y vivimos de acuerdo a su voluntad su nombre es vituperado y es lo que sucede en muchos lugares porque muchos se apellidan cristiano y usan cristiano como si fuera un apellido pero realmente no está cristo en sus vidas por eso el deseo de dios es que nosotros sus hijos a los cual él ha redimido llevemos ese nombre y lo llevemos genuinamente lo llevemos representando a cristo en nuestras vidas muchas veces mis amados nosotros escuchamos expresiones y que para nadie es extraño que la gente dice no mira y eso que son cristianos y por qué dice la gente eso porque dice escuchamos muchas veces esas expresiones las escuchamos porque no hay fruto no hay fruto en los que dicen ser cristiano por eso es importante que nosotros como hijos de dios como pueblo de dios demos esos frutos agradables esos frutos que demuestren el carácter de cristo en nuestras vidas porque porque todos los llamados por el señor todos los llamados de mi nombre dice para gloria mía los he creado fue el señor quien nos formó y si el señor nos formó el señor nos creó el señor nos dio una nueva vida nosotros nuestro adn tenemos ese adn celestial el par el padre ha impartido sobre nosotros y nuestro deber es que esa naturaleza espiritual que esa nueva naturaleza que el padre nos ha dado nosotros cada día esa nueva naturaleza sea avivada en nosotros que esa nueva naturaleza sea llena a través de la palabra de dios y a través de la presencia del espíritu de dios para que para nosotros poder es esos buenos frutos esos frutos que van a demostrar que somos hijos de dios porque muchos pueden decir no yo soy hijo de dios pero hijos de dios que hacen lo contrario a lo que dice la palabra eso no es ser hijo de dios los hijos de dios nos guiamos por la palabra los hijos de dios cuando vamos a hablar hablamos lo que la palabra dice cuando nosotros vamos a hablar usamos la palabra del señor nosotros no usamos en nuestra boca para hablar cosas que no son de dios nosotros cuando vamos a tener una conversación nosotros no no nos podemos detener en banalidades nosotros debemos hablar la palabra de dios porque si nosotros somos hijos de dios nuestra llenura debe ser de dios nuestra llenura debe ser de la presencia del espíritu santo luego si esa llenura está en nuestra vida entonces eso es lo que van a escuchar de nuestra boca y además de que lo van a escuchar de nuestras bocas eso es lo que se va a ver en nuestras vidas se va a ver esa palabra de dios reflejada en nosotros por eso les invito a mateo capítulo 7 versículo 16 dice la palabra por su fruto los conoceréis acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos no verdad entonces lo que somos eso vamos a dar si yo no tengo buenos frutos yo no voy a ser un buen hijo de dios no soy hijo de dios si yo no si yo no doy esos frutos que realmente revelen el carácter de cristo cristo no está en mi vida porque yo puedo si puedo decir cristo está en mi vida pero si yo ando en pleitos en contiendas en resí en rencillas yo no soy un hijo de dios yo soy un hijo de tinieblas entonces los hijos de dios si hay algo claro en los hijos de dios es que esos frutos son visibles porque nadie puede decir que es hijo de dios y hace lo contrario a lo que dice la palabra de dios los hijos de dios se mantienen en esos frutos no son como el arbolito de navidad que 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 en diciembre hay que decorarlo hay que adornarlo para que se pueda ver bonito hay que ponerle lucecitas no los hijos de dios dan frutos y esos frutos nacen genuinamente de nuestras vidas porque porque son frutos genuinos son frutos del carácter de cristo en nuestras vidas nadie puede dar lo que no tiene entonces para nosotros poder dar esos frutos para nosotros verdaderamente manifestar ese carácter de cristo en nuestras vidas nosotros debemos permanecer en el señor solo eso nos va a permitir dar buenos frutos y nos va a permitir desarrollar el mayor propósito de nuestras vidas que es glorificar al padre porque para eso hemos sido llamado y ese es el mayor propósito que nosotros tenemos como hijos de dios es el de añadir gloria es el de añadir gloria al nombre del señor ese es el mayor propósito dice la dice el señor como leíamos en isaías 43 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado fuimos creados para añadir gloria al señor y ese es el mayor propósito de nuestras vidas y ese mayor propósito lo vamos a cumplir cuando nosotros permanecemos en el señor y vamos a segunda de corintios capítulo 7 versículo 1 segunda de corintios capítulo 7 versículo 1 dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios si hay algo que debe permanecer en nuestro corazón cuando nosotros somos hijos de dios es la disposición para nosotros ser limpiados el pedirle al señor que nos limpie de toda esa contaminación que nosotros hemos traído de toda esa contaminación que llega a nuestras vidas entonces eso es algo que nosotros deben hacer en nuestro corazón y eso debe ser una oración permanente en nuestras vidas señor límpiame señor límpiame señor transformame porque quiero santificarme cada día más porque quiero señor ser mejor hijo para ti porque si somos mejores hijos para el señor si somos esos verdaderos hijos de dios nosotros vamos a dar esos frutos nosotros vamos a ser limpiados nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser llevados a santidad en el temor del señor porque porque ese es el anhelo de nuestro corazón y un verdadero hijo de dios siempre tiene el anhelo de ser limpiado porque no podemos decir no es que yo no peco no es que yo no hago nada que no le agrade el señor porque no estuviéramos en esta tierra definitivamente esta es una oración que debe ser permanente en nuestras vidas que el señor nos limpie que nos limpie de toda contaminación para nosotros poder cumplir ese mayor propósito que es añadir gloria al señor nosotros somos representantes de dios en este mundo este mundo que es un mundo caído este mundo que no quiere nada con el señor este mundo que cada día se aleja más de la voluntad del señor este mundo se aleja cada día más de lo que es la palabra del señor cuántos mis amados hermanos cuántos en este en este tiempo caen en afanes caen en tantas cosas y muchos se alejan de lo que de lo que es la oración de lo que es perseverar en el señor de lo que es mantenerse unidos y conectados como como hermanos que somos porque empiezan a ser sumidos en este mover de decembrino pero nosotros como hijos de dios debemos debemos ser apercibidos apercibidos en mantenernos en unidad en mantenernos perseverando en mantenernos mis amados hermanos buscando la presencia del señor en todo tiempo porque sólo así nosotros podemos llevar o añadir gloria al nombre del señor sólo así podemos tener ese carácter de cristo en nuestras vidas nosotros estamos debemos llevar ese perfume mis amados hermanos de la restauración de la esperanza que es la palabra de dios en este mundo caído nosotros debemos llevar eso que que verdaderamente refleja cristo en nuestras vidas para poder testificar lo que dios ha hecho en nuestras vidas porque como decía anteriormente podemos decir muchas cosas pero sin nuestras actitudes y nuestra forma de comportarnos nuestra forma de de hacer las cosas dicen muchas veces contrario a lo que nosotros estamos diciendo entonces es importante de nosotros permanecer en la palabra de dios es importante de permanecer haciendo la voluntad de dios aquí a pesar mis amados hermanos de la circunstancia que tú y yo podamos vivir busquemos busquemos contribuir a que el nombre del señor sea glorificado y una de las maneras de contribuir a que el nombre del señor sea glorificado y que se cumple el mayor propósito que es añadir gloria a su nombre es creerle y obedecerle a dios si no creemos a dios nosotros no vamos a obedecerle nosotros estamos llamados a obediencia debemos ser obedientes en todo tiempo no es que obedezco en este tiempo porque en este tiempo me conviene y estoy esperando que el señor me haga este milagro entonces yo voy a estar juicioso en este tiempo y voy a obedecer no las cosas con el señor no son no es con intermitencia las cosas con el señor es con perseverancia es con rectitud es mantenernos en él a pesar de las circunstancias de lo que tú puedes estar viviendo es en el tiempo bueno en el tiempo malo no importa cuál sea el tiempo es permanecer en el señor permanecer en el señor en su palabra permanecer creyéndole a él porque si le creemos a él vamos a confiar en él vamos a obedecerle y eso va a estar plasmado en nuestros corazones y vamos a poder dar esos frutos vamos a poder añadir gloria al señor y un ejemplo de de una persona para muy especial y que me gusta mucho y es daniel daniel es un siervo de dios que verdaderamente él añadió gloria al señor él buscó vivir para dios y quiero que vayamos en esta hora acompáñame a daniel capítulo 1 versículo 8 dice la palabra del señor daniel capítulo 1 versículo 8 dice y daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse amén daniel pidió y propuso en su corazón no contaminarse sabemos mis amados amados que daniel fue llevado cautivo en babilonia y en medio de una corte pagana daniel decidió glorificar al señor él propuso en su corazón no contaminarse y porque él propuso en su corazón no contaminarse porque en el corazón de daniel estaba sembrado el obedecer a dios estaba plasmado la ley la palabra del señor era como sello en su corazón estaba tan profunda en su corazón que él dijo yo no voy a yo no voy a rendirme a babilonia yo tengo mi propio diseño dios me ha dado a mi palabra dios me ha dado a mi conocimiento de su palabra y de lo que él quiere que yo sea y daniel propuso no contaminarse eso quiere decir que daniel propuso con todo su corazón obedecer lo que conocía del señor lo que le había sido revelado del señor y si nosotros queremos añadir gloria al señor nosotros debemos obedecer su palabra y obedecer no lo que me convenga sino todo todo mis amados todo obedecer cada palabra del señor estamos en un proceso y sé que muchas cosas a veces no son fáciles pero dios es dios que si nosotros tenemos esa disposición si anhelamos en el corazón verdaderamente no contaminarnos si verdaderamente la obediencia está en nuestro corazón dios nos va a fortalecer dios nos va a ayudar porque él mira el corazón dios mira lo que tú tienes en el corazón dios mira el deseo que tú tienes de obedecer al señor y si tú tienes una circunstancia y te ves allí como que tienes que tomar una decisión que tus decisiones sean fundamentadas en la palabra de dios que en tus decisiones prevale prevalezca el obedecer la palabra de dios que en tus decisiones no prevalezca un bienestar ocasional porque la palabra de dios está por encima del beneficio momentáneo que tú puedas tener de pronto en una propuesta o en una situación que te lleva a actuar fuera de la palabra de dios lo que te lleva a actuar fuera de la palabra de dios no es de dios lo que te lleva a actuar fuera de la palabra de dios te va a dar te va a traer desgracia a tu vida lo que lo que te lleva a actuar fuera de la palabra de dios te lleva a despropósitos por eso nosotros debemos proponer en nuestro corazón obedecer al señor amar al señor y seguir el camino que nos ha trazado si nosotros verdaderamente nuestro corazón está el cumplir el principal propósito y el mayor propósito que es añadir gloria al señor desde el principio daniel decidió no contaminarse en babilonia daniel tenía sellado en su corazón la palabra de dios el amor al señor por eso él no dudó él no dudó un instante por eso no dice la palabra que participó y después se arrepintió nosotros no encontramos en la palabra que diga que daniel participó y después se arrepintió nosotros encontramos en la palabra una determinación nosotros encontramos en la palabra una obediencia dice daniel propuso en su corazón encontramos obediencia aquí no encontramos duda aquí no encontramos ambivalencia aquí no encontramos doblez aquí encontramos la certeza de un corazón que busca permanecer en la voluntad del señor y eso es lo que debe haber en tu corazón y en mi corazón permanecer en la voluntad del señor por encima de cualquier circunstancia por encima de la adversidad por encima de lo que te puedan decir por encima de lo que puedas estar viviendo en tu trabajo con tu familia o en tantas circunstancias que tú puedas vivir debe prevalecer la voluntad de dios debe prevalecer el obedecer la palabra del señor daniel daniel no estaba con sus padres daniel no estaba con sus padres él solo estaba allí en babilonia estaba en un pueblo pagano estaba en una corte pagana pero daniel propuso en su corazón obedecer y no contaminarse y por qué era algo tan genuino esto en daniel porque daniel tenía algo fundamental en la vida de cada hijo de dios daniel tenía algo una esencia mi amado hermano una esencia que nosotros debemos tener y es que daniel permanecía en la presencia de dios y todos conocemos muy bien la historia de daniel se habla mucho de la historia de daniel y es una historia preciosísima que nos enseña mucho con cada versículo que nosotros leemos en la historia de daniel él propuso no contaminarse y eso solo se produce cuando hay un corazón que verdaderamente ama a dios esto solo se produce cuando hay un corazón que verdaderamente quiere honrar a dios cuando nosotros queremos mis amados hermanos honrar a dios es cuando dios está en nuestros corazones es cuando nosotros hemos tenido un encuentro genuino con el señor es cuando nosotros tenemos una intimidad con el señor que aunque tú te encuentres haciendo una u otra cosa aunque tú te encuentres trabajando aunque tú te encuentres haciendo una 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 tarea o una labor en el lugar tus pensamientos estén en el señor esa intimidad estaba en daniel por eso daniel propuso no contaminarse por eso daniel decidió obedecer al señor eso es lo que se produce mis amados cuando hay permanencia cuando hay intimidad eso es lo que se produce cuando es nuestra prioridad es agradar y obedecer a dios muchas veces pasamos por tantas circunstancias y vivimos y nos rodeamos de personas aún de nuestras propias de nuestras propias iglesias muchas veces hay personas mis amados que llegan a la iglesia pero llegan y andan en ambivalencia andan aquí y allá no permanecen en la línea de la voluntad de dios que no permanecen intimidad con el señor y tú escuchas y ves vidas donde no hay carácter de cristo y muchas veces encontramos personas que dicen ser líderes y ministros y tienen nombres y sobrenombres y páginas y mucha publicidad y mucho comercio pero no hay vida de cristo la palabra del señor es clara y dice por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis siempre va a ser evidente los frutos en nuestra vida siempre va a ser manifiesto que tanta intimidad con el señor tenemos siempre va a ser manifiesto que tanto de dios tenemos nosotros si añadimos o no añadimos gloria al señor siempre se va a dejar ver cada vez que nosotros hablamos cada vez que nosotros actuamos con nuestros pensamientos se va a dejar ver qué es lo que hay en el corazón qué es lo que verdaderamente ha hecho dios en nuestra vida y qué tanto hemos dispuesto el corazón para que dios sobre porque si no hemos dejado que dios sobre si no hemos estado en intimidad con el señor lo que se va a dejar ver es inmadurez lo que se va a dejar ver es altivez y soberbia lo que se va a dejar ver es mi yo, mi ego pero si somos hombres y mujeres de dios si somos hombres y mujeres que permanecemos en la intimidad porque muchos menosprecian la oración muchos menosprecian el estar tiempo con el señor el estar pensando en las cosas del señor y muchas veces somos vistos como religiosos cuando verdaderamente en todo mencionamos la palabra pero es mejor que tú seas visto muchas veces de muchas maneras pero lo importante es que tú tengas esa esencia lo importante es que tú permanezcas en el señor que no te importe lo que piensen porque tú tienes esa cercanía con el señor tú sabes a quién le estás creyendo tú sabes a quién estás obedeciendo tú sabes qué camino estás siguiendo y yo propuse en mi corazón seguir al señor así como Daniel tú y yo debemos proponer cada día en nuestro corazón perseverar y seguir en el camino del señor siempre vamos a escuchar voces que día hablábamos y les decía las voces de Goliat muchas veces van a ver Goliat muchas veces se van a acercar Goliat ahí con voces con voces con voces tantas voces para estorbar el ruido para hacer ruido y no dejar escuchar lo que Dios quiere hablar pero los que están en intimidad los que permanecen en el señor los que aman la palabra de Dios los que tienen en el corazón sembrado el propósito del señor van a perseverar van a dar frutos y van a obedecer al señor solo así mis amados hermanos nosotros vamos a añadir gloria al señor cuando nuestra prioridad es agradar a Dios cuando nuestra prioridad es obedecer a Dios añadir gloria a Dios va más allá de mi parecer va más allá de lo que yo pueda pensar es permanecer en la palabra de Dios que él nos ha entregado Daniel decidió no comprometer sus convicciones aún cuando eso significara la muerte en este tiempo hay muchas personas que comprometen sus convicciones muchísima gente compromete sus convicciones muchísima gente se deja comprar por un plato de lentejas muchísima gente se vende vende su convicción vende su esencia por el plato de lentejas pero esto pasa cuando no hay intimidad esto pasa cuando Cristo no ha sido revelado realmente en la vida de los corazones pero por qué pasa esto porque no hay intimidad no hay entrega con el señor no hay esta disposición de obedecer al señor por eso se llega a ese punto Daniel era un joven cuando llegó a Babilonia Daniel no tenía a sus padres para que lo guiaran en sus decisiones Daniel era joven Daniel se le había enseñado la palabra del señor el amor a Dios y la obediencia a su palabra y Daniel eso quedó ahí en el corazón y él aún viéndose en riesgo de muerte Daniel decidió glorificar el nombre del señor te invito a Daniel capítulo 6 versículo 10 al 13 dice la palabra del señor gracias mi hermanita Daniel 6 capítulo 10 dice la palabra del señor cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes Daniel en medio de su circunstancia él siguió haciendo lo que Daniel tenía que hacer en medio de tu circunstancia tú tienes que saber que tú debes hacer lo que lo que lo que tienes que hacer tú fuiste llamada por Dios para un propósito tú no puedes dejar que las circunstancias te lleven a hacer cosas diferentes de lo cual tú fuiste llamada a hacer tú tienes una asignación de parte de Dios y a ti la circunstancia no te puede decir lo que tú vas a hacer tú eres quien le dice a la circunstancia yo fui llamado para esto yo prosigo a mi meta porque a pesar de la circunstancia que tú y yo podamos tener nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios Daniel estaba aquí en una circunstancia difícil Daniel estaba en una situación muy incómoda muy dura muy difícil pero que hacía Daniel Daniel buscaba la presencia de Dios Daniel no dejó de orar tres veces al día él seguía dando gracias a Dios él no se fue al señor con quejabanza ay señor mira que yo oro tres veces al día y ahora este problema y quieren matarme y esta gente se está juntando contra mí señor tú por qué permites eso señor mira que yo oro todo el día todos los días señor mira que yo me conecto cuatro veces al día mira que yo estoy ocho veces a la semana conectada con los hermanos orando y intercediendo Daniel no dijo eso Daniel siguió orando al señor Daniel siguió agradeciendo a Dios porque él sabía a quién le servía él sabía quién es el señor y tú y yo debemos tener esa certeza en nuestro corazón quién es Dios en nuestra vida quién es Jesucristo en nuestras vidas quién es ese que nos creó que nos salvó y que nos redimió quién es ese en tu vida quién es ese en mi vida yo debo tener esa certeza esa identidad y ese carácter de Cristo que me va a dar esa firmeza para cuando yo tenga que decir no es no cuando yo tenga que decir pare aquí situación cuando yo tenga que decir pare aquí a tal persona ese ese amor de Cristo eso que está en mi corazón es el que me va a dar fuerza esa palabra que yo conozco del señor esa es la que me va a dar fuerza a mí para yo en medio de la circunstancia avanzar para que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida para que el nombre del señor se ha glorificado en medio de mis hermanos en medio de la iglesia en medio de este mundo porque sólo así sólo permaneciendo en el señor podremos glorificar su nombre Daniel era joven como te decía él no tenía sus papás que le estaba diciendo Daniel no hagas así Daniel si haz no Daniel era joven pero Daniel tenía la palabra de Dios sembrada en su corazón y aún en riesgo él decidió honrar y glorificar el nombre del señor Dios es grande mis amados y Dios siempre cuida de sus hijos dice en el versículo 11 entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios ah no encontraron a Daniel buscando estrategias no encontraron a Daniel ah no pero es que como yo tengo un alto cargo yo voy a llamar a X o Y persona que que es muy amigo del rey entonces que que me ayude para yo ser librado de este asunto no Daniel que hizo y ahí y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios aquí está la esencia de todo orar la presencia del señor rogando en la presencia del señor porque él es el que hace de lo imposible posible él es el que abre camino donde no lo hay él es él es el que hace camino donde no lo hay dice fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier a cualquier fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier 10 Dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de Persia de media y de Persia la cual no puede ser abrogada la cual no puede ser abrogada no podría ser abrogada para salvar a Daniel pero había algo superior que la ley de media y de Persia estaba el poder de Dios estaba la gloria de Dios sobre Daniel porque Daniel decidió obedecer a Dios Daniel decidió confiar en Dios Daniel decidió creer a Dios y cuando tú decides confiar y creerle a Dios Dios siempre va a estar ahí para librarte y para decirte aquí estoy yo no te preocupes yo soy el que levantó bandera yo soy el que soy yo soy el gran yo soy el que abre caminos el que da el último el último el último veredicto lo da el Señor él está allí él es el que está allí para cuidarnos para socorrernos para cuidarnos en todo momento dice el 13 entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel ¿qué es que los hijos de los cautivos de Judá? entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? no te respetan a ti oh rey ni acatan el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hacen su petición miren todas estas cosas que pasan siempre que tú buscas agradar a Dios siempre que tú buscas hacer cosas para Dios siempre van a llegar enemigos siempre se van a presentar enemigos siempre vas a encontrar quien se levante contra ti siempre lo vas a encontrar pero qué hermoso es saber que en medio de todo eso la mano del Señor nos sustenta la mano del Señor nos cuida dice el 14 cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puerta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas oh rey que es ley de Merdia y de Persia y de ningún edicto u ordenancia que el rey confirme puede ser abrogado no podría ser abrogado entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves el te libre y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase efectivamente la ley de Persia de Media y Persia se cumplía y Daniel fue llevado al foso de los leones esto nos deja ver mis amados hermanos que honrar a Dios en este tiempo nos va a costar muchas veces cómo se sentía Daniel cómo se sentiría Daniel en su humanidad al ser llevado a ese foso de los leones cómo se sentiría Daniel pero independientemente de cómo se sentía Daniel o cómo nos podemos sentir tú y yo muchas veces que no tenemos o no miramos cómo resolver nuestras circunstancias independientemente de eso Dios siempre tiene provisión para todas las cosas yo creo que cuando antes de que Daniel entrara a ese foso de los leones ya el Señor tenía su ángel para cuidar a Daniel yo lo creo firmemente porque Dios es un Dios que no abandona a sus hijos Dios es un Dios que guarda su heredad Dios es un Dios que guarda aquellos que le temen aquellos que aman su palabra y que deciden vivir para él esto nos deja ver que todos los que queremos honrar a Dios y permanecer fieles vamos a ser perseguidos y vamos a enfrentar situaciones difíciles pero Dios está con nosotros cuando nosotros pasemos por estos tiempos Dios nos da la fortaleza Dios nos da la seguridad de que el Dios todopoderoso siempre obrará a favor de nosotros porque nosotros cuando somos fiel al Señor cuando nosotros tenemos esa certeza en nuestro corazón sin lugar a duda vendrá el rescate de Dios sin duda cuando entres cuando tú entres a ese foso de los leones como te decía ya el ángel estaba esperando para cuidarte para decirte que no temas para decirte que no te dejaré ni te desampararé para decirte que tú eres un hijo amado para Dios dejarte ver cuán precioso eres para el Señor para Dios dejarte ver su amor y su misericordia cuando tú vas entrando allí mi amado hermano o si has pasado por ahí ya tú sabes mi amado hermano es que tú has visto la gloria del Señor tú has visto la misericordia del Señor porque por mucho que se levanten las cosas Dios siempre siempre nos va a dejar su amor y su misericordia y a veces de la forma que menos espera a veces con las personas que menos espera tú vas a ver la gloria y la misericordia del Señor en todo momento en todo tiempo porque Dios es fiel Dios no abandona aquellos que permanecen en el Señor Dios nos ama de tal manera que Él no Él no nos descuida ni un instante dice la palabra del Señor que el ángel dejó a campo alrededor de los que le temen y los defiende los defiende ya el ángel estaba allí antes de que Daniel fuera a entrar ese foso yo estoy convencida de que ese ángel estaba allí porque Dios sabía lo que iba a vivir Daniel el ángel estaba ahí rodeando a Daniel cuidando a Daniel porque eso es lo que Dios hace con sus hijos eso es lo que Dios hace con aquellos que quieren honrar a Dios con aquellos que quieren servirle al Señor en integridad con aquellos que que aman su voluntad dice la palabra del Señor en el Salmo 25 capítulo 3 dice ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa mis amados hermanos los que esperan en el Señor no verán confusión los que esperan en el Señor no serán avergonzados no serán avergonzados porque Dios está con nosotros Daniel no se sometió al diseño de Babilonia Daniel mantuvo el diseño de Dios en Babilonia que es una cosa muy diferente él no se sometió a lo que Babilonia vivía a cómo vivía Babilonia no él llevó su diseño en Babilonia él se mantuvo en el diseño de Dios en Babilonia y le costó sí le costó momentos difíciles seguramente Daniel se angustió como tú y yo muchas veces hemos estado angustiados por una u otra cosa pero Dios está con nosotros y Dios quiere que nosotros añadamos gloria a su nombre y nosotros vamos a añadir gloria al nombre del Señor cuando nosotros nosotros decidamos obedecer completamente al Señor cuando nosotros decidamos avanzar en el Señor confiando que el ángel de Jehová siempre estará estará allí siempre estará allí para cuidarnos siempre estará allí para protegernos siempre estará allí para proveernos siempre estará allí para hacer de nosotros lo que hemos propuesto si lo hemos propuesto en nuestro corazón Dios va a estar con nosotros Dios va a estar cuidándonos Dios va a estar allí vigilante porque si nosotros proponemos en nuestro corazón Dios va a ser mis amados hermanos Daniel no se sometió al diseño de Babilonia tú y yo no debemos no debemos someternos al diseño de Babilonia tú y yo no debemos someternos al diseño del mundo tú y yo no debemos andar en los afanes del mundo tú y yo no debemos andar en lo que los tiempos del mundo digan tú y yo debemos andar sometidos a lo que el Señor indique en los tiempos no a lo que Babilonia diga que debamos hacer o vivir Babilonia no dice cómo debemos nosotros caminar Babilonia no dice si debemos correr Babilonia no dice si debemos apresurarnos ahora no nosotros no vamos a andar por la dirección de Babilonia nosotros no vamos a andar por el consejo de Babilonia nosotros tenemos un diseño nosotros tenemos un padre nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda nosotros debemos andar en la voluntad del padre nosotros debemos andar bajo los preceptos que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo por eso tú y yo no podemos vender nuestra esencia tú y yo no podemos contaminar ese ADN tú y yo no podemos vender lo que Dios nos ha entregado por un plato de lentejas tú y yo no podemos hacer eso porque nosotros somos linaje santo real sacerdocio nosotros somos ese pueblo escogido para vivir en este tiempo conforme a la voluntad de Dios conforme a los propósitos de Dios conforme al diseño de Dios así como lo hizo Daniel en Babilonia estamos llamados a permanecer y a seguir en la voluntad de Dios nosotros debemos permanecer en el Señor permanecer en su palabra en lo que le ha trazado para nuestras vidas Daniel no se sometió no él siguió la voluntad de Dios él tenía allí en su corazón sembrado lo que verdaderamente lo que verdaderamente tiene valor que es la palabra del Señor y el Señor aquí nos deja ver la importancia de que nosotros como padres en lo natural sembremos la semilla de la palabra del Señor en nuestros hijos para que sean fructíferos para que su palabra sea sembrada en los corazones de nuestros hijos de nuestras generaciones por eso no te canses de sembrar por eso no te canses de hablar a tu hijo a tus nietos no te canses de hablar la palabra del Señor no te canses de abrir tu boca y declarar palabra de bendición de proclamar la palabra de Dios vamos a proclamar la palabra de Dios sobre nuestros hijos sobre nuestras generaciones no importa lo que tú veas no importa mi amado hermano lo que tú veas pero tú mantente firme proclamando la bendición de Dios y la palabra de Dios sobre tus hijos sobre tus nietos sobre tu familia porque llegará un día que esa semilla fructificará y la luz de Cristo resplandecerá y la restauración llegará a todas las familias porque es el deseo del corazón de Dios mira lo que había en Daniel sembrado nosotros debemos sembrar esa palabra del Señor esa genuina palabra porque esa genuina palabra ese fundamento que es la palabra de Dios genuina si nuestros pareceres sino la palabra la esencia de la palabra esa fructifica como fructificó en Daniel y eso es lo que debemos tú y yo sembrar en nuestros hijos sembrar en lo que Dios nos ha dado donde Dios nos lleve sembrar esa genuina palabra de Dios que es la que da esos verdaderos frutos que evidencia vidas donde la palabra de Dios es verdad donde la palabra de Dios es vida así como lo era en Daniel no te canses de sembrar no te canses de hacer lo que fuiste llamado a hacer quizás en este tiempo tengas muchas necesidades quizás en este tiempo tengas cosas por resolver quizás en este tiempo tengas respuestas que estás esperando no pares de servir no pares de honrar a Dios que nuestras circunstancias y nuestras adversidades sean una excusa para dejar de servir a Dios que mis necesidades ni tus necesidades sean una excusa para dejar de servir al Señor sirvamos al Señor con amor con genuina entrega con perseverancia con amor con persistencia con ese deseo de honrar al Señor de añadir gloria al Señor que Dios se encargará de todas las cosas sembremos en nuestras generaciones y sembremos con ejemplo porque es el carácter de Cristo es el ejemplo es la mejor manera de sembrar es la mejor manera de llevar la palabra del Señor es con nuestro ejemplo que nuestros hijos vean en nuestra vida el testimonio y el carácter de Cristo en las pequeñas cosas que vean a Cristo en nuestras vidas que no vean otra cosa que vean a Cristo en nuestras vidas porque mis amados hermanos hay un propósito y es glorificar el nombre del Señor hay un propósito y para lograr ese propósito tiene que ser con carácter de Cristo tiene que ser con vida de Cristo tiene que ser con vida del Espíritu tiene que ser con lo que es de Dios porque solo lo que es de Dios sana solo lo que es de Dios que es su palabra solo sana solo solo Dios vivifica solo Dios restaura solo Dios puede avivar solo Dios puede soplar los huesos secos y soplamos con la palabra del Señor damos vida cuando sembramos la palabra del Señor dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Romanos capítulo 8 versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios tenemos el mejor consejero la guía que no te permitirá errar y ese es el Espíritu Santo de Dios con él añadiremos gloria al Señor y cumpliremos el mayor propósito de nuestras vidas en Daniel capítulo 1 17 a estos cuatro dice a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños Daniel capítulo 1 versículo 17 te repito a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños cuán importante es tener entendimiento cuán importante es tener entendimiento tener inteligencia en lo que Dios quiera ser y en lo que Dios va a ser si nosotros buscamos agradar a Dios si nosotros buscamos obedecer a Dios y ser fiel Dios nos dará ese conocimiento Dios nos dará la inteligencia Dios nos dará esas estrategias para cualquier situación y batalla que nosotros estemos viviendo porque en todo lo que vivamos nosotros vamos a tener que en cada tramo de la situación que estemos viviendo vamos a tener algo fundamental y es tener esa confianza en el Señor debemos tener esa confianza en el Señor debemos tener esa confianza en que Dios obrará porque mis amados hermanos porque si somos fiel Dios lo hará porque si nosotros nos consagramos a Dios porque si nosotros buscamos ser hombres y mujeres de Dios esforzados y valientes Dios obrará Dios Dios hará en nuestro caminar Dios transformará nuestras vidas Dios nos santificará Dios nos ayudará Dios nos socorrerá en lo que nosotros necesitemos porque Dios es Dios y no nos desamparará Él nos va a ayudar en todo tiempo y nos va a dar la gracia suficiente que necesitemos a donde vamos a donde quiera el Señor te lleve Dios te va a dar la gracia suficiente para tú cumplir las tareas que tengas que cumplir si tú permaneces fiel al Señor por eso en esta mañana mi amado hermano yo te invito a que tú recuerdes que el mayor propósito para el cual nosotros hemos sido creados es para añadir gloria al Señor y solo manteniéndonos en la presencia del Señor solo obedeciendo al Señor solo creyendo a su palabra solo confiando en Él nosotros podremos alcanzar porque solo es con carácter de Cristo solo es con vida de Cristo y sé que muchas veces escuchamos eso y Dios no se cansa de repetir y se insiste mucho en el carácter de Cristo se insiste mucho en dar fruto se insiste mucho que Él sea el Espíritu Santo que nos guíe en todas las cosas porque es algo fundamental es algo fundamental que nosotros nunca debemos olvidarlo es algo que nosotros debemos tener presente en nuestro corazón y quiero terminar con el Salmo capítulo 18 en el Salmo capítulo 18 el versículo 35 dice la palabra del Señor me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido echaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado no resbalaremos no resbalaremos mis amados hermanos mientras permanezcamos en el Señor no vamos a resbalar vamos a estar firmes vamos a estar firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo vamos a estar firmes en el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida vamos a estar firmes añadiendo gloria al Señor si permanecemos en Él fieles si permanecemos con la certeza para la cual nosotros hemos sido llamados por eso es importante que en nosotros permanezca esa oración de que seamos santificados de que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios de que la obra que el Señor quiera hacer en nuestras vidas sea avivada como nos dice Abacú que sea avivada esa obra en medio de los tiempos en nuestras vidas por eso no desmayes sino que avanza la voluntad de Dios avanza los propósitos de Dios que el Dios que te llamó te respaldará que el Dios que te llamó cuidará de ti y cuidará de tu casa no importa la circunstancia lo que estés pasando con tu casa con tu familia no entres en afanes no entres en afanes en este tiempo deja que Dios te guía deja que la palabra de Dios te ilumine y ten la confianza que si tú vas a ir a algún lugar que si eres llevada a algún lugar ya el Señor tendrá tus ángeles tendrá sus ángeles así como Daniel para protegerte para cuidarte de ti para rodearte para decirte que Él está contigo para dejarte ver que su amor y su misericordia no se ha apartado de tu vida sino que permanecerán cada día por eso mantengámonos fiel mantengámonos fiel ante aquel que nos llamó ante aquel que nos trajo de tinieblas a luz admirable que la luz de Cristo mis amados hermanos siga resplandeciendo en medio de nosotros que el carácter de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros para llegar cada día a añadir gloria y más gloria a su nombre mis amados hermanos es la palabra que les quería compartir en esta mañana que Dios les bendiga mis amados hermanos que Dios les guarde que Dios nos dé cada día corazón para amar más al Señor que cada día nuestro corazón sea ensanchado para amar más al Señor que cada día nuestro corazón sea lleno de la presencia del Señor que cada día nuestra necesidad nuestra gran necesidad sea buscar la presencia del Señor que cada día el mayor anhelo de nuestro corazón sea hacer la voluntad de Dios eso es lo que debe imperar eso es lo que debe permanecer en el corazón Padre te damos gracias Señor en esta hora te damos gracias Señor en este tiempo porque tu palabra Señor Dios mío nos lleva a confiar en ti Señor nos lleva a permanecer en ti Señor nos lleva Señor oh Padre a sentir tu amor a sentir tu presencia a sentir tu confianza tu fortaleza Señor y tu cuidado Señor aviva tu obra en nosotros Señor ayúdanos a permanecer y a perseverar Señor en medio de la circunstancia permite Señor que cada día añadamos gloria a tu nombre Señor que seamos esos instrumentos Señor de paz de bien de bendición Señor en medio de este mundo malo perverso en medio de este mundo caído Señor permítenos Señor Dios mío ser esos instrumentos ser esas vasijas Señor para llevar gloria Señor para aportar tu palabra Señor para que otros vean en nuestras vidas Señor lo que tú has hecho Señor que podamos ser luz Señor que podamos ser de testimonio Señor que puedan ver a Cristo en nuestras vidas que no vean nuestra carne Señor que no vean nuestro orgullo que no vean nuestra altivez Señor sino que vean la obra de Cristo permaneciendo en nosotros sino que vean Señor Dios mío lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor plasma oh Dios tu voluntad en nuestro corazón Señor Dios mío cada día Señor permítenos ser una generación que te ame Señor cada día más permítenos ser una generación Señor mi Dios que permanezcamos en el mejor lugar que es la presencia del Señor Jesucristo permítenos Señor reconocer cada día que sin ti nada somos oh Dios permítenos oh Dios que nuestro mejor compañero nuestra mejor guía sea tu Espíritu Santo Señor ayúdanos a permanecer en ti Señor hoy reconocemos Señor que necesitamos más de ti que ayer Señor hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer Señor hoy reconocemos oh Dios que nada somos sin ti Señor que somos Señor solo vasijas Señor que si tú no las llenas Señor no podremos dar Señor de lo que es tuyo Señor por eso Padre oramos en esta hora Señor que en medio de los remanentes amado Padre oh Dios mío venga a tu reino Señor venga a tu reino a nuestras vidas venga a tu reino a nuestros corazones Señor venga a tu reino a nuestras familias venga a tu reino Señor Dios mío en medio de las naciones Señor venga a tu reino necesitamos Señor que tu reino venga necesitamos Señor que Dios mío Padre tu reino tu palabra sea avivada cada día en nuestros corazones Señor fortalece Señor al que en esta hora necesite ser fortalecido Dios mío llena de tu presencia Señor aquel que ha dejado de confiar si te dice el Señor por qué dudas si te dice el Señor por qué dudas si te dice el Señor acaso no he sido Dios en tu vida andarrabas acaso no he sido Dios acaso has visto que mi mano se ha cortado en tu casa en tu vida porque dudas te dice el Señor y yo soy el Señor andarrabas cuando hay si yo soy el que hago andarrabas cuando hay porque dudas anda su ataque y no dudes te dice el Señor no dudes no dudes que yo hago la obra no dudes que yo estoy en medio de ti andarrabas cuando hay y no dudes que yo soy el que estoy andarrabas cuando hay yo soy el gran yo soy andarrabas cuando hay yo soy Jehová de los ejércitos yo soy el que levanto banderas andarrabas su ataque andar yo soy el que levanto banderas andarrabas cuando hay o así te dice el Señor andarrabas y andarrabas y andar y andar y andarrabas y andarrabas y andarrabas hay eres como andarrabas y andarầjaya saeta en mis manos anda asarrabas cuando hay por eso andarrabas cuando hay el trato anda asarrabas cuando hay por eso el trato andas sarabac cuantas hay porque eres avec en mis manos agua y anda su ataque y andar que no errará santa saraba cuantas hay y no errará sus guy tak ay confía, te dice el Señor confía, confía que lo que no esperas anda rabasú andía, llegarás anda aquí, anda allá y verás mi gloria, anda zarabaco anda allá, en medio de tu familia en medio de este propósito, anda zarabaco anda allá, que te he entregado te dice el Señor, no temas no temas, no temas no temas, cuando el hombre se levante, anda allá aquí anda allá no temas, cuando el hombre se levante no temas, a los murmuradores anda rabaco, anda allá y ta zarabacanda, allá aún te digo, anda rabasú a ti aquí, ajay, ni Tobías anda rabasay, ni Zambalá pudieron detener mi obra anda satuki, ajay acaso detendrá la obra anda suata, aquí anda, ajay que yo me he propuesto contigo anda rabasú, aquí anda, ajay sigue adelante, te dice el Señor, persevera persevera, persevera porque yo estoy contigo persevera, te dice el Señor persevera, te dice el Señor oh rabasaba manda allá, que de lo vil y menospreciado tú levanta Señor Dios mío para avergonzar a los sabios Señor Dios mío gracias Padre, gracias amado Salvador gracias amado Redentor oh que la presencia del Espíritu Santo Señor sea abundante en los corazones de mis hermanos Espíritu Santo de Dios sopla de tu paz sopla de tu presencia Señor sopla de tu fortaleza en esta hora que todo el que en esta hora nos está escuchando Señor Dios mío tu presencia los inunde Señor Dios mío que la presencia de tu Espíritu Santo Señor rompa Dios mío lo que tenga que ser Dios mío destruido que destruya Dios mío Padre todo lo que en esta hora tenga que ser destruido en medio de los hogares Señor Dios mío oh todo todo lo que no sea tuyo Señor Dios mío se ha llevado en esta hora Padre en el nombre poderoso de Jesús que los vientos del Espíritu que el mover del Espíritu que el fuego del Espíritu Señor que donde se necesite en esta hora Padre el fuego del Espíritu sea el fuego del Espíritu consumiendo ahora lo que no sea tuyo en el nombre de Jesús que donde se necesite la brisa y el soplo del Espíritu llegue en esta hora y se lleve Señor Dios mío lo que tenga que ser llevado en esta hora que no sea conforme a tu propósito Padre en el nombre de Jesús Señor que el rocío de tu presencia Señor sea en medio de los hogares que prevalezca y permanezca tu palabra sella Dios mío cada corazón sella estos hogares Señor sella estas familias Señor oh porque la mano poderosa de Jehová será vista la mano poderosa de Jehová sea vista y su gloria sea vista en cada uno de estos hogares Señor en el nombre de Jesús que tu gloria Señor que tu gloria sea vista mayormente en cada vida Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo por tu presencia oh que el silbo aplacible ese silbo apacible sea en esta hora el silbo apacible de Dios el silbo apacible de Dios el silbo apacible de Dios quite toda angustia quite todo afán quite toda desesperanza quite todo temor y que la alegría y el gozo del Espíritu de Dios se ha puesto ahora en los corazones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oh se haga en esta hora Señor se haga en esta hora Padre se haga en esta hora como tu tienes determinado que se haga Señor en los hogares trae libertad Señor trae libertad Señor libertad del Espíritu en esta hora oh libertad del Espíritu en esta hora libertad del Espíritu porque hay lugares oh rabasaba que anda hay porque hay lugares donde han llegado espíritus y han querido atormentar han querido quitar la paz han querido quitar lo que Dios ha puesto y ha determinado pero el soplo de Dios en esta hora el soplo de Dios sacude el soplo de Dios se lleva lo que no es del Padre el soplo de Dios llega el soplo de Dios se lleva lo que no es del Padre oh rabasaba que anda y se quita la hojarasca se quita lo que no viene del cielo se quita lo que el enemigo ha querido poner se quita en esta hora se pudre la semilla que no es de Cristo se pudre la semilla que no es de Cristo y se avive el Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios aviva los corazones Espíritu Santo de Dios aviva los corazones Espíritu Santo de Dios aviva 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 el fuego de tu Espíritu Señor en ellos aviva el fuego del Espíritu Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias por tu presencia gracias Espíritu de Dios. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. A ti toda la gloria, Señor, a ti toda la honra, a ti toda la honra y exaltación, Señor, por siempre y para siempre. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amado Señor, 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 en el nombre de Jesús. ¡Gracias!